¿Qué es el Museo de San Francisco Javier? ¿Qué es el Museo de San Francisco Javier? ¿Qué es el Museo de San Francisco Javier? Hoy, desde Noche de Museo. Bueno, Bernarda, participando en esta noche de museo, ¿cuáles son los productos que has traído? Sí, los productos que traje son panificados, dulces, pero también vine con la rueca, que es lo que el padre nos pidió para que vengamos a mostrar cómo se hila la lana de oveja, que hacemos el hilo, tenemos los tejidos, también teñidos. O sea, yo con lo que más trabajo es con la cuestión de panificación, pero también tengo el hilado del ano. Bueno, con respecto al tema de los panificados, los dulces, ¿cómo es la demanda de los angeaverinos y del turismo? Bueno, yo por ejemplo vendo todos los días, hago de lunes a viernes, es de lo que vivo, porque no tengo otra entrada. Es la panificación la entrada que tengo y después también estoy en la asociación de pequeños productores y también entrego mis productos a la cooperativa, que después los llevan al súper y se vende. Más los dulces, la cuestión de panificación la vendo yo todas las tardes, de lunes a viernes. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos a la rueca y nos contás. Bueno, ahora Bernarda, ¿cómo es esto de la rueca? Bueno, nosotros esto lo empezamos en el año 2008 más o menos. Natalia Sosa Valle nos consiguió para que hiciéramos este curso, porque siempre estábamos haciendo capacitaciones, montones de cosas. Y nos consiguió para hilar, como acá hay mucha oveja y se esquila y no se vende la lana, se quema, no tiene valor. Entonces nos consiguió para que nosotros pudiéramos hacer este curso y bueno, hicimos un poco de mujeres el curso. Después no teníamos las herramientas. Entonces nosotros dijimos, como aprendimos a hilar, ¿y qué hacemos ahora? No tenemos la herramienta de trabajo. Entonces fuimos a enseñar a otros grupos en el SIP y nos dieron la rueca. Y ahí empezamos. O sea, no tiene mucha salida porque no, viste, la gente no se interesa, no se, no le, no. ¿Cómo te puedo decir? No demuestran interés en el tema del hilado. En la lana. En la lana. En el tema del hilado, no, no, no. Entonces no. Por eso yo te decía que yo me dedico más a la panificación, porque a mí esto me apasiona, me encanta. Me estaría horas y horas hilando, pero bueno, no, no me da para, entonces por eso me dedico a la panificación. Bueno, acá se hace el tema del hilado y después ustedes hacen confección de prendas. Sí, o sea, cuando aprendimos a hilar después, bueno, las primeras lanas que fuimos haciendo las hilamos porque nos enseñaron también a teñir con todas las cosas naturales, con cáscara de cebolla, con cáscara de nuez, con ocalito, con... Todas las cosas naturales, viste, nos enseñaron a... Y a mí me gusta hilar, me gusta tejer, todo, pero no me alcanza el tiempo porque hago muchas cosas. Hago dulces, viste, que tengo todos mis dulces también, o sea, todo con productos que uno va cosechando. Si yo siembro calabazas, las cosecho y hago dulces de calabaza. Los higos también, llega fin de año, me junto todos los higos y voy haciendo dulces. Y así, y ahora con esto también, o sea, cuando tengo lana las vendo. El tiempo que tengo algún poco de lana y viene alguien a comprarla, las vendo. Bueno, ¿y usted también se suma a esto? Sí, también. Yo aprendí junto con ellos, las dos aprendimos. Cuando nos enseñaron, estuvo en el grupo ese, estuvo en nosotros. Bueno, si le parece, nos acompaña y nos va mostrando el tema de las prendas, ¿le parece? Así lo vamos registrando con las cámaras. A ver, ¿qué es lo...? Este es un boina natural, está en él, de la lana de ovejas sin teñir. Lo mismo, este caminito. Y este gorro también está tejido con dos agujas. Y esto también. Este está teñido con repollo. ¿Con repollo? Ajá. Repollo morado, ese es morado. Quizá le faltó más repollo para que agarre más color, pero quedó así. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué costo tiene una prenda de esta? Y según se pesa, según... Claro. Uno lo pesa y según lo que pesa le agrega un poquito más por el trabajo. Yo lo cobro así. Por ejemplo, esta yo lo estaría vendiendo ahora con el precio viejo de doscientos. Doscientos pesos. Pero tendría que tener otro. ¿Y cuál es la demanda de los sanjavirinos o los turistas por acá? Acá yo no... Lo que sí yo vendí mucha lana fue a la chica de Don Bosco, ahí que tiene una panadería. Ella compró y tejió unos caminos, no sé, unos caminos. Y lo mandó a Alemania. Fue a Alemania. Se fue a Alemania porque la hija se fue a estudiar. Estas son todas prendas para usar en invierno. Sí, todas en invierno. Bueno, después tiene... Aquella está teñida, ¿ves? Esa está teñida con... No, esta es natural, mamá. Esto también es natural. Este está teñido con mora, ¿ves? Y allá tenés con cebolla, tenés con el cualito. También se teñe con hierba. Después estos son naturales. Todo esto es natural. Todo es natural. Es el color de la oveja, mamá. Esto es de Bernardo. Este sí es teñido con cebolla. Este sí lo teñí yo. Ese con cebolla. Ajá. Ese. Y aquel es tipo una manta, un acolchadito. Sí. No lo sé, pero esto es de Bernardo. Así es para poner la palma. Claro. ¿Por qué esto está hecho? No. El cacho está hecho con bastidor. A ver, contanos, a ver. ¿Cómo es? Esto está hecho con bastidor, porque nosotros también fuimos a un curso, una capacitación que nos enseñaron, viste, con el cuadrito eso de madera que tienen clavito. Claro. Entonces está hecho con bastidor. Igual que ahí los ponchitos, allá los chalecos también están hechos con bastidor. Nos enseñaron eso y bueno, aprendimos. Y te podés hacer una linda frazada, porque es calentito con esto. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, no hay por qué estar. Bernardo, ¿y su nombre era? Yo bienvenida me llamo. Me dicen Mita. Yo soy Mita para todos. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, en tu caso, ¿qué es lo que han presentado en esta muestra? Mirá, yo vine con, pinto cuadros, generalmente de mandalas, pero después todo tipo de diseños, paisajes, y después, bueno, ahora no traje, pero reciclo papel. Hago desde fuentes, todas las cosas decorativas, pero en este momento traje cuadros. Bueno, ¿qué tiempo demanda? ¿Cuál es el material que se utiliza para ello? Bueno, utilizo madera y la pintura es acrílica y barniz artística, digamos, para cubrir y proteger el dibujo. ¿Esto lo haces por hobby? ¿Te gusta? ¿Es una salida laboral? Mirá, ahora le vi la salida laboral, pero siempre dibujé, pinté, y bueno, ahora es como que se dio que se pueda vender, digamos. ¿Esto te has capacitado aquí o has estudiado en algún lugar? No, 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 todos, de hobby, digamos. ¿Te gusta? Sí, me encanta, sí. Y las mandalas las invento, y así que, por el momento... Bueno, ¿y tiene salida, digamos, los productos se venden, los sanjabrinos, el tema del turista? Sí, mirá, se está vendiendo bastante eso de publicar por ahí en las redes sociales, también es una gran ayuda. Y bueno, ahora como están muy de moda las mandalas, todo eso, a la gente le gusta y aparte tengo precios accesibles, así que se vende, sí. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias Luis. ¿Con qué se han sumado a esta muestra del museo hoy? Y bueno, yo traje mis artesanías que hago con materia prima de acá de San Javier, que son caracoles y cucharitas del agua, piñas de árboles de pino y carocitos de durazno. Y hago pajaritos, hago con los carocitos, con las cucharitas hago ranitas, con los caracoles hago lechuzas, hago pescadores y bueno, ¿qué más te puedo decir? Con las piñitas hago los ñanducitos, que están hechos los ñanducitos y después los pescadores que hago también, ¿viste? Y estos son llamadores de ángeles que también se hacen con caracoles, todo lo que yo hago es todo con caracoles. Bueno, ¿cuándo surgió esa vocación por la artesanía? Y bueno, un día una amiga me dijo, porque yo estaba haciendo así para probar cómo me salían las cosas, y me dijo, ¿por qué no haces y vas a exponer? Dice, cuando hay ferias, así que hay ferias de artesanos, dice, y vas a ver que te va a gustar. Y me decía, bueno, entonces seguí haciendo, traje una vez, traje y bueno, y me gustó esa idea porque la gente me llama la atención. Entonces, fui y lo seguí haciendo así. Bueno, y el tema de los caracoles, ¿cómo es el tema de la recolección? Bueno, eso yo lo tengo que caminar, a veces no voy en auto, si no me voy hasta allá atrás del cementerio, y ahí me pongo a juntar, después los traigo, los limpio, los pongo en lavandina, ¿viste? Los desinfecto, todo, y después me pongo a hacer, después... ¿Hay que buscarle la forma? Claro, después tenés que buscar la forma que cada uno de los caracoles coincida con lo que tenés que hacerlo, ¿viste? Porque tampoco nos vas a poner cualquiera, algunos que no coinciden, eso no lo usás, tenés que ir buscando lo que va. Entonces, eso fui recoletando, recoletando, hasta que voy haciendo, armando, todas estas ideas que hice, ¿sí? Bueno, y por ejemplo, los zanjaverinos, el turista, adquieren, les gusta... Sí, 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 a mí me han llevado hasta allá, hasta donde está el Papa, le han llevado cosas mías, sí, hasta mi marido acá de Nadia Bardé, él llevó hasta allá. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tiene una colaboradora o... Sí, eso es genial para esto, soy especial yo, ¿eh? ¿Te gusta? Ah, me encanta, me encanta. Es una cosa que esto no se puede, no se puede decir que es una maravilla, es muy lindo lo que hace, es muy lindo. ¿Cuánto, por ejemplo, demanda en tiempo hacer el ñandú o unir los caracoles? Y te lleva tiempo, porque tenés que buscar los que te coincidan, ¿viste? Porque yo, en la idea que junto, y claro, la forma que le voy dando a las cosas que voy haciendo, te lleva tiempo, porque aparte de traerlos, limpiarlos, después dejarlos secar, después armar las cosas, y barnizar, todo pegar, todo tener que buscar el pegamento, pegarlo y buscarle la forma y cómo quedan, ¿viste? Que vayan haciendo bien la forma, porque si no, tampoco no te coinciden, ¿viste? Entonces tenés que buscarle todo el tiempo que te lleva. Yo, por lo menos, para hacer esto, a mí una lechuza me lleva toda la tarde para hacer. Sí, 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 lleva para que eso se pegue, ¿viste? Y le busqué lejás el caracol que va a coincidir, todo el tamaño, porque tampoco le va a poner uno chico y uno grande, porque no te queda tampoco, ¿viste? Y lo mismo las tapitas de caracol, eso te cuesta para buscar. Después tiene esas cucharitas que tiene en la nariz, son cucharitas del agua esas tapitas que tiene, son cucharitas del agua. Y eso tenés que buscar la orilla del río, y tenés que buscar, tenés que andar para encontrar esas cosas, ¿viste? Sí, sí, es mucho trabajo, es mucho trabajo, te lleva, sí. Felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes. La verdad que es para felicitarla, en serio, sí, 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 sí. Bueno, ¿sus nombre? Yo, Graciela. ¿Graciela el apellido? Acevedo. Graciela Acevedo. Blanca, también el mismo apellido, somos hermanas, sí. Somos hermanas. Sí, sí. Felicitaciones. Estos son como este mate, de plantas, también que se hacen, los gallinitos tricucanos. Sí, los gallinitos. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Néstor, sumándote a lo que es la noche de los museos, y en esta oportunidad, ¿qué es lo que has traído aquí? Y bueno, traje lo que llevo siempre a las muestras, y también mostrar un poco, trabajar en vivo, ¿no? Explicarle a la gente la arcilla, los distintos modelos, cómo se hace la técnica. Es como si estuviera trabajando en mi casa, es una modalidad que la hemos tomado hace un tiempo, y bueno, llama la atención. La gente pregunta, por ejemplo, de dónde compro la arcilla, ¿no? Le digo, yo voy al río, o cuando hacen un pozo, saco la tierra colorada, la preparo, y le explicamos todo el proceso que lleva, el proceso de secado, el horneado, los distintos modelos, por qué hacemos los distintos modelos. Lo mío tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con lo antiguo, tiene que ver con la fauna, con la fauna nuestra. Y ahora estamos haciendo algunas reproducciones de lo que hacía la gente en el tiempo de Pauque. En fin, es lo mismo que se ven en la lámina de Pauque, las mismas arcillas que trabajamos nosotros. O sea que pasan los años y, bueno, se sigue trabajando en la misma tierra, la misma técnica, hasta a veces nos atrevemos a hacer las antiguas quemas, como hacían anterior a Pauque y como después la hacía Pauque. Gracias a las láminas que nos dejó Pauque, podemos ver los distintos modelos, las distintas técnicas, cómo preparaban la arcilla, los hornos, o sea que para el caso mío, nuestro digo, porque me acompañan mi señora, mis nietos, nos estamos guiando un poco por la temática de Pauque. Gracias Néstor, ¿cómo se siente? Gracias a usted y, bueno, gracias por estar, por difundir todo esto que es. Es muy importante hacerlo conocer. Gracias. Hilda, ¿qué es lo que nos podés contar sobre esta muestra? Bueno, acá tenemos un recordando a través del tiempo en la iglesia católica, tenemos el altar, tenemos la ropa del sacerdote que en el periodo anterior al segundo concilio de 1961, si se acuerdan ustedes, no creo que se acuerden ustedes, pero nosotros nos acordábamos que el padre nos daba la espalda, entonces por eso ese traje tan bello con ese bordado en hilos de oro que está para que nosotros los fieles los estemos viendo, pero él nos daba la espalda y toda la misa era latino, por eso ese libro que te mostraba anteriormente de la guía, es de 1910, estaba leyéndolo recién, es una belleza. A ver, Sonia te va a explicar mejor porque ella... Bueno, todo esto fue anterior al concilio Vaticano II, cuando en esa época se modificó para mejor porque entonces el sacerdote oficiaba la misa dando el frente a los fieles, incluso el sacerdote dejó de subir, por esas disposiciones dejó de subir al púlpito para estar más cerca de los fieles, en especial de los niños, de los jóvenes, cuando la misa. Después del concilio. Claro, después del concilio que se modificó todo. El segundo concilio. El segundo concilio Vaticano. A ver, ¿cuál es el misal? ¿Cuál era el libro? No, eso es... La guía, a ver, a ver. Está toda escrita en latín. Ahí, ahora estamos. Así que este es un libro de mil... A 1910 estuvimos revisándolo. De 1910. Y eso actualmente está aquí en San Javier. Sí, sí, el padre Sergio ha andado revisando todos los archivos que tiene. Ha estado desempolvando un montón de cosas. Fíjate el altar. El altar también. Es de la época. No sé de qué época es, no le pregunté. Pero es anterior, yo no estaba, yo no vivía en San Javier en esta época. Pero es una reliquia, ese traje es una hermosura. Ese traje se llama casulla. 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 Que tiene ese bordado en relieve, supuestamente apreciamos algo tan bueno, bordado a mano, con hilos dorados o hilos de... Algo especial, un trabajo regio. Bueno, ¿qué otra cosa nos pueden contar? A ver. Bueno, que tenemos todos recuerdos, como dijimos que este stand se llama A Través del Tiempo. Recuerdos de esa época, cuando las niñas iban muy vestidas para la comunión, para la primera comunión, y los varones, que pueden ver la foto, que están con trajecito azul y pantalón corto, porque en esa época no podían usar todavía, por la edad, el pantalón largo. Uno de nuestros camarógrafos está tomando las fotos. ¿Esas fotos de qué año más o menos son? Y ahí. Entre 1920, 1930 a 2013, hemos traído varias. Algunos se han acercado y nos han dejado material. Lo mismo los trajes de comunión, de bautismo, las mantillas. La verdad que sí, sí, los misales de Nácar, una belleza, una belleza. Tenemos de una persona que puedo decir, Luis Jorge, tenemos todo el atuendo que usaba para la primera comunión. Y para el bautismo. Para el bautismo también, que ya le vamos a mostrar cuál era el vestido de él. Tenemos, de la primera comunión, los guantes, la corbata blanca y el moño que usaban en el brazo. Eso era distintivo de esa época. Y hay muchas fotos que recuerdan, que muestran cómo se vestían para la primera comunión. Hay una certificación también que está encuadrada de la confirmación. No, eso era de la comunión. Nos daban eso en la comunión. Ah, en la comunión. Ah, sí, en la comunión. ¿De confirmación hay otro? Sí, hay también de confirmación. ¿Hay una de confirmación? Sí. Bueno, bien. El cuadrado es de comunión. Y bueno, ahí hay un vestido de novia, un vestido de primera comunión. Y estos dos vestidos son de bautismo. Y ahí dice el año del bautismo. También las mantillas, que en esa época las mujeres no podíamos entrar. Bueno, yo no usé mantilla, pero anterior. Pero yo te usaba la mantilla para taparme la cabeza para entrar a la misa. Sí, sí, sí. Incluso, según cómo era tu ropa, te tenías que poner mangas, que ya las mujeres ya las tenían dispuestas, para cubrirse los brazos porque no se podía ir a la misa tan descubierta. Así que, bueno, todo eso, recuerdos de esa época. Y no sé, ¿qué más te puedo contar? Y en aquel otro sector, vamos a ver, a ver, ¿qué es lo que es? En lo referente a Colonia Teresa. A ver, ¿y eso? Perdón. Colonia Francesa. ¿Y quién lo cuenta Aide? Aide. Bueno, ahí nos vamos. ¿Para allá? Gracias a ustedes. Felicitaciones. Bueno, Aide, ¿qué es lo que has traído hoy para mostrar aquí? Bueno, he traído un poco de las antigüedades que tengo guardadas en casa. Siempre me gustó guardar las cosas de mis abuelos, de mi familia. Vos andás contando que el camarógrafo lo va a tomar. Y entonces decidí traer una invitación del Padre Sergio, acá del grupo del Museo Parroquial. Y bueno, la verdad que también hay que mostrar un poquito estas cosas así, ¿no es cierto? Para que se vea cómo vinieron nuestros primeros colonizadores ahí en esta colonia. Con las herramientas, con todas esas cosas, ¿no? Así que traje una muy poca parte de lo que tengo. En casa tengo muchísimo más. Pero bueno, hacía falta un camión, por lo menos, para tener tantas cosas. Bueno, pero son elementos que se han utilizado, ¿no? Sobre todo algunos para la noche, un teléfono. ¿De qué año el teléfono? Del año 1900. Ahí está el año puesto que nos recuerda en este momento. 1960, 1960, ¿sí? Después tengo una para hacer el tel, el año 1903, y así. Son cosas que hay, cosas que tienen 140 años. Que algunas no las traje porque, bueno, quizás mañana las pueda traer. Pero de muchos años, ¿no? La plancha de carbón. La plancha de carbón, eso que yo les cuento. Más que nada les comento a los chicos que vienen, claro, para los chicos es una novedad todo esto, ¿no? Para decir que ese teléfono, le hago poner el dedito y le hago girar para que vean cómo se llamaba por teléfono. Y bueno, tengo... Algunas radios. Radio, tengo la máquina de sacar fotos que no la he podido traer. Y bueno, más que nada para hacer manteca. Esa radio que era en 67, cuando compraron en mi casa esa radio, era como que hubiese sido un plasma, por lo menos. Porque no teníamos radio. Claro, no teníamos radio y al llegar con eso, mi papá era como una alegría enorme, ¿no es cierto? Ahí empezábamos a escuchar las novelas. Claro. Sí, sí. Y después un montón de fotos. Y después las fotos. También traía una parte nomás, un poco, del inicio de los trabajos de campo que se hacían antes. Porque hicimos una historia de la colonia hace muchísimos años, en el tiempo del padre Lobato. Él nos dice tan rica que fue esa colonia en trabajo, en que nacieron consagrados, muchos sacerdotes y religiosas. ¿Cómo no vamos a hacer la historia de la colonia? Y bueno, con la ayuda de todos ahí, logramos juntar fotos, realizar la historia. Y bueno, entonces traje un poquito cómo se iniciaban los trabajos de campo, los primeros colonizadores, como está acá en esta foto, ¿no es cierto? Y quiénes fueron, las familias principales, acá están con los nombres y todos. Después están, ¿no es cierto?, de las hermanas consagradas, sacerdotes, monjas. Y hay dos que están viviendo actualmente, tres en total. Una que está en la Opus Dei, esta chica malagué, que hace 55 años que está. El hermano franciscano Coria, que están los papás acá. Y también una hermana monja Sartor, de una familia, cinco consagrados, ¿no? Así que un poquito de estas fotos, traje para ir mostrando, ¿no? Las vestimentas, como ustedes ven en una fiesta familiar, los hombres estos de traje, ¿no es cierto? Eso es lo que llama la atención por ahí, ¿no? Las vestimentas. Las mujeres para el trabajo de campo no usaban pantalones a la pollera para andar a caballo, iban sentadas a caballo, con polleras largas, lógico. Y eso, bueno, un poquito también no va a volver, uno no desea que vuelva porque ya pasó tiempo pasado. Pero también para que vean que cuando se quiere se puede salir adelante. Que después se logró colonizar colonia francesa, ¿no? Que gracias a todas estas personas que vinieron con muchas ganas de trabajar, a pico, a hacha, destroncaron todo por a todo monte ahí en colonia francesa, colonizaron esas partes que realmente, bueno, hoy la pareciente colonia francesa. ¿Y tú estamos hablando más o menos de estas fotos de 1910, 1920? ¿Estas fotos? No, no. Los primeros colonizadores llegaron en 1867, que fueron la familia Bértolo. Todos los primeros que están allá en 1867. Bueno, ahí en adelante hasta 1920, sí. En el 1908, que llegaron la familia Piguín, que fueron que trajeron la devoción a la Virgen de la Guardia, porque es la patrona de los agricultores, ¿no? Y por eso ahí también está la primera capillita que hicieron, una capillita rancho, que servía de escuela y de capilla, con un biombo atrás. Cuando iban los misioneros, una o dos veces por año, porque los sacerdotes eran muy pocas las veces que iban, y no había tampoco, lógico, había uno solo acá en San Javier, y hacían la misa en el lugar donde era la escuela. Corrían el biombo, y ahí estaba la imagen de la Virgen de la Guardia, que hay un cuadro que lo ha traído don Valentín Piguín, que conta del año 1913, el cuadro que todavía existe en la capilla. Sí, sí, la verdad que yo soy enamorada de esto de guardar estas cosas así, y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Este material lo vas a dejar aquí en el museo, o va a continuar en la familia? Va a continuar en la familia, y aparte hay una historia también de creación por la capilla también, ¿no es cierto?, para la comunidad de la capilla. Pero está abierto para que en cualquier momento, o alguien quiere estar en mi casa, tengo un museo grande en casa, que como digo, no podía traer todo, muchísimas cosas más, a través de ahí un tercio de las cosas que tengo, tengo muchísimas cosas más que bueno, que si Dios quiere... Bueno, pero si nos invita vamos a hacer un programa especial, ¿verdad? Sí, no hay problema, no tenemos problema, sí, 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 cómo no, cómo no. Tengo una vitrina, tal vez así que la vitrina la tengo que tener en un galpón, porque en la casa es tan grande, con tantas cosas, que no hay lugar suficiente, así que la tengo en un galpón, la tengo tapadita para que no se ensucie, así mismo por ahí se ensucie. Pero bueno, son cosas que para mostrar, y lo mismo que las herramientas también, hay mucha gente que quiere saber o pregunta. Tal es así que estas personas que están acá, una de estas fotos de acá, yo tengo la cocina leña, y imposible traerla, porque la tenemos, para que se haga la chimenea, embutida en la cocina, ¿no es cierto?, para que se haga la chimenea, imposible traer. Es una cocina leña que tiene como bordada de al lado de afuera, así todo calado, es preciosa, y era este de primer dueño. Por supuesto, después se la compramos, nosotros dejamos de recuerdo, 145 años la cocina, y funciona, es la estufa nuestra en invierno. 145 años. Sí, sí, es la estufa nuestra, sí, 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 por eso digo, si ustedes desean de ir a conocer, por mucho gusto. Sí, bueno, hay idea, muchísimas, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¿Qué es esto que hoy se está exhibiendo aquí en la muestra del museo? Bueno, buenas noches, y un poco esto es, más que nada, como el lunes primero de mayo, que hicimos como homenajear a los viejos agricultores, a los viejos pioneros que vinieron mostrando algunas de sus herramientas, gracias a la colaboración de alguna gente del campo, ¿no? Así que un poco es eso. Y nosotros consideramos que debíamos poner una imagen de los dibujos de Pauque donde muestra un poco la organización que tenían con los aborígenes, digamos, en el trabajo, ¿no? En este caso, una cosecha de trigo y todo el proceso, que a veces la gente no los entiende o no los interpreta a los dibujos, pero si vos podés ver, es toda una organización. Bueno, de ahí pasamos ya a las herramientas. Esta que está acá es una sembradora de algodón que se usaba para pocas hectáreas y, bueno, esta es una máquina fabricada que evidentemente venía, no sé si se fabricaba acá o en Europa, y que tiene, te digo, una tecnología que hoy si vos mirás las máquinas modernas no tienen todo un lujo y qué sé yo, pero el mecanismo por ahí es bastante parecido. Así que fíjate vos lo que era la gente que lo fabricaba y la ideaba, ¿no? Esto era de manera manual. De manera manual. Principalmente los arados que después van a enfocar ustedes, que eran hechos a fragua y a maquina. Esta máquina, ¿de qué año aproximadamente es? Y del año 50, 55 más o menos. De acuerdo a lo que me dijo Maidana, que es el propietario que la trajo. Así que es más o menos de esas épocas. Que fue un poco cuando empezaron a venir las migraciones, ¿viste? Y esta es la sembradora de algodón. Agricultores, una sembradora de algodón. Bien, vamos al otro, a ver. ¿Cómo no? Vamos a ver. Este es el popular Arado Mancera. Esto está bueno que ustedes lo muestren porque por ahí los chicos, a lo mejor los chicos más que nada no tienen ni idea. Por ahí nosotros algo aprendimos, ¿no? Por ser hijo de ellos, ser hijo de agricultor y esas cosas. Este es el popular Arado Mancera. Se tiraba todo, se tiraba con caballos. Y con esto se trabajaba la tierra. Y bueno, después empezaron a aparecer otros Arados con más rejas y podía ir sentado cómodamente. Esto tenía que manejarlo y a su vez manejar el caballo. Esto era para preparar la tierra. Para preparar la tierra, exactamente. Arar la tierra. Así que bueno, este por ejemplo es, si vos lo mirás o lo pueden observar, vos te das cuenta la rusticidad que tiene, que se ve que fue hecho en forma manual y a fragua y a martillo. Por ahí a lo mejor copiado de alguno que venía ya fabricado, ¿no? Pero se las ingeniaban, digamos, los gringos, porque a veces no daba para comprarlo y se lo ingeniaba y lo hacían. En esa época los hierros eran baratos. Vamos a la otra, a ver. Después acá tienen, esto se llama, este es recorredor o escarpillo, tiene una reja chica, más que nada esto en la parte de huerta se trabajaba con esto porque era como, digamos, para trabajar entre líneas, de cebolla o de, este, porque tiene un disco chiquitito, ¿eh? Y así que a su vez aporcaba un poquito, se le arrimaba a tierra. Este también tirado por un caballo. Siempre tirado por caballo. Todo tiraba, tracción a sangre, como le decían antes, ¿no? Vamos al otro a ver. Este otro ya es para el maíz o el algodón, que ya tenía ese sistema, digamos, que una vez que lo clavaba, levantaba la tierra y lo aporcaba a la tierra. Todos los sistemas son todos bastante parecidos. Vamos al próximo. Después, bueno, ahí ya tenemos ya la sembradora que empezó a venir, la sembradora tacho, ya de dos tachos, ya donde podía ir el agricultor sentado, acá dos caballos y tenía algunos mecanismos que son, que bueno, después con el tiempo se siguen usando algunos de los mecanismos, se utilizan igual, pero ya tenía otra mecánica y ya eran, se podía trabajar más hectáreas y esas cosas. Y ya iba más cómodo, ya buscaba a trabajar más cómodo el productor. ¿Y el último? Y el último también, que cumpliría la función que hacía este arado, de aporcar, ¿no es cierto?, escardillar y tenía dos, dos también, dos cuchillas que van trabajando sobre dos líneas, ya sea de algodón o de maíz. Hay muchas otras herramientas que nosotros, si Dios quiere, en la próxima muestra que pensamos hacer, vamos a tratar de traer más herramientas para que la gente pueda apreciar. En esta oportunidad, bueno, gracias al señor Maidana que nos permitió, inclusive él se prestó a venir también a explicar a las familias, que gracias a Dios ha venido bastante gente. Y bueno, esta fue la primera. Muy bien, muchas gracias, Paul. Acá en esta mesa pusimos algunas cosas que también son elementos que se usaban en otras épocas, como podés ver la rusticidad de la mayoría de las herramientas, como llaves que eran para usar en los carros o en los arados, eran hechos por ellos mismos a fragua y a martillo, ¿no es cierto?, en este caso esto es un horquillón que se usaba en el carbón, para sacar el carbón caliente, fíjate vos las dimensiones que tiene, lo mismo las asadas, como pueden apreciar, las tenazas, las tenazitas que tienen acá, después fíjense para que vos te den una idea de lo que eran otras épocas, esto es todo bronce, esto es un pistón de un molino, el que saca agua, que acá lleva suela, pero fíjense todo de bronce, hoy si vos tenés que adquirir una cosa de esas, vale fortuna, esa tijera que está allá también es de bronce, la cuchara, fíjense, digamos, algunos elementos, herramientas, una galopa, este era un elemento que usaban las mujeres en la cocina para picar la verdura, que creo que hoy actualmente en el mercado te venden esas herramientas, este es un cuchillo de mano para pelar los postes o que usan inclusive los techeros, usan ahora para pelar las varas, los picos, esto es un barreno que se usaba para generar los postes, para pasar alambrado, no para el alambre fino, sino para poner, a veces le ponían en los esquineros algunas maderas o hierro, entonces necesitaban una mecha de más dimensión para poder hacer este trabajo, este es un pilón que se le decía de las balanzas, y bueno, tratamos de traer un poco estos elementos para que la gente pueda apreciar lo que usaba la gente, los agricultores de antes. Eduardo, muchas gracias. No, por favor, al contrario. Gracias. Bueno, este sector comprende a todo lo que tiene que ver con los oficios del hombre de isla, los recursos económicos que tenía en una época, en los años 60, 50, y de los cuales muchos de estos oficios y estos recursos se han perdido por distintos motivos. Por ejemplo, los montureros, que prácticamente ya no, ya los últimos que había desaparecieron, y con ellos los bauceros y Jiménez, que prácticamente tampoco, esa montura que estamos mostrando es la última que hizo él y no quiso que la vendieran, que la conservaran sus hijos. Eso lo hacían con cuero de vaca, pero también hay una montura chiquita, que es con cuero de carpincho. Eso es lo que estamos viendo. Y prácticamente creo que es importante destacarlo porque son oficios muy, tuvieron mucha trascendencia los bauceros, Jiménez, con la venta de estas sillas de montar. Y hoy prácticamente ya a punto de desaparecer. Y cumplieron todo un cometido económico en una época que el hombre vivió de eso. Si seguimos para acá, tenemos el stand de las cucharas de agua, las almejas, ostras, como les digan llamar, que si ustedes ven, brilla por dentro, tiene el nácar, que se hacían los botones. Y si ustedes ven también en este cubrimiento del reloj, tiene el nácar. Y eso prácticamente desapareció con la aparición del plástico en una época de los años 60. Y si no sé si ustedes ven acá, pueden tomar, está el rastrillo que era para la extracción. Y la cuchara de agua, conocida en la zona, desapareció por las grandes crecientes, porque esto es de pantano, se reproducían en el pantano. Y por eso este rastrillo era de arrastre. Y atrás tenía una bolsa donde iba recolectando todo. Y esa gente vivió mucho tiempo con ese recurso, que después desapareció. Fue un recurso menos que les quedó. Y si ustedes siguen, pueden seguir. Tenemos los silleros. Ahí hay un sillón que, eso es un recuerdo de mi papá, un sillón que tiene más de 40 años, hecho de madera de salsa y con las herramientas precarias que ustedes ven ahí, rudimentarias. Y este es el otro, el taburete, hecho por Jiménez, Alfredo Jiménez, que ya ha desaparecido también. Que otra actividad que prácticamente ha desaparecido en la zona. Bueno, y después, para adelante tenemos, como en la isla queríamos hablar de todo eso en la isla, hicimos también una muestra de lo que hoy tiene la isla, que es la escuela. Ustedes pueden ver en la primera escuela, donde, bueno, fui el primer director de esa escuela. Y bueno, y esa es la escuela actual de Las Palmas. Y también está el acta de resolución de la fundación de esa escuela, que fue en el 72. Nos parecía importante que también que se conozca como algo que existe y que es muy importante para el hombre islero. Hombre islero que prácticamente ha desaparecido porque falta de recursos económicos. Y las continuas crecidas ha llevado a que esto, prácticamente hoy no tengamos muchos habitantes en las zonas de isla. Pero todavía hay muchas islas que trabaja y hace patria en esos lugares. Después hay otro. Bueno, si ustedes ven acá, nosotros pusimos los nutrieros, los carpincheros, los canoeros, los que hacían canoa, que lo hacían a mano, con el timbó colorado. Y hoy ya prácticamente desaparecieron también, en esa zona de isla. Los carpincheros, porque vivían de la casa de carpinchos. Fíjense, si nosotros nos fijamos en las obras de Pauque, cómo cazaban el carpincho a esa época. En el islero también vivía del carpincho porque lo mataba para vender la piel y comerse, por supuesto, la carne. No, los carpincheros prácticamente en la época nuestra, acá sí era fija los aborígenes, pero ellos lo mataban directamente con las armas, que ya estaban más modernos. Y los nutrieros usaban las trampas, que vendían la piel y también comían la carne. Por supuesto, el cuero de carpincho era muy apreciado, las camperas de cuero de carpincho, cintos, botas. Que desapareció, otra actividad que desapareció, por el recurso de la fauna. O sea que también fue un recurso menos del islero. Después tenemos allá lo que se hacía también, que los huasqueros, que también lo hacen en la zona firme, pero que también es una actividad que está desapareciendo porque ya no tienen el material. Porque ahora los frigoríficos directamente venden los cueros a las curtiembres. O sea que es muy difícil conseguir el material. Y ahí tenemos los lazos, que son tensados de cuatro tientos y otros de seis, bozales. Pero hacen muchos trabajos para el hombre de campo, o sea para usar con la monta de los caballos. Así que la idea fue rescatar todo esto que prácticamente se ha perdido, pero que queda en testimonio y yo creo que era muy importante tenerlo como que la gente conozca. Algo que por ahí mucha gente no lo conoce. Y sobre todo los visitantes, el turismo, que está a vida de conocer estas cosas. Y bueno, nosotros hicimos este pequeño, humildemente este pequeño, están para mostrar estas cosas. Y después también lo que es la paja y la utilidad que tiene. Exactamente, una planta de paja y acá vemos lo que le llamamos el techito, que son los paneles de paja que usan pará. Es muy adquirido en todo el país, o sea que por los quinchos. Así que todo esto proviene de la zona de Isla. En el caso de las sillas, ¿cuál era el material? Sauce. Sauce. Sauce y mi papá usaba el cardo. El cardo. Se despinaba y después se trabajaba. Pero también se usaba la totora y el espadaño se utiliza también. O sea que no solamente un material, pero dura muchísimo y más de 40 años tiene ya eso. Y eso en la actualidad todavía, ¿hay muchos hogares que lo tienen? Y si nosotros tenemos uno, así que hay muchísimo, la comodidad ni hablemos. Aguanta cualquier peso, cosa que antes debo la suya. O sea, pero por eso es una lástima que haya desaparecido todo este trabajo con el... Porque era un recurso económico muy bueno para la gente de Isla. Pero como desapareció el hombre de Isla, desaparecieron también muchas actividades. Quedan, por supuesto, gente todavía que está trabajando seguramente en algún lugar, pero no como era antes en la época. Barras de sauce y aquellas eran las herramientas con las que se utilizaban, con las que se hacían. Claro, y si vos ves ahí tenés, este se llama el cuchillo de dos manos, se trabajaba así. Después el taladro, y usaban los huecos para, directamente, de la mecha, para hacer el hueco para calzar. Y después, estos son los huecos más chicos. Este es un cepillito que también se utilizaba en esa época. Bueno, y después había otro que usaban, que son los alambradores. Este es un estirador de alambre. De una época, se ponía el alambre acá y se ceñía, entonces tiraban el alambre. Y con esto, lo trabajaban para asegurarlo. Y este es un tormequete. Cosa que ahora es hasta el más moderno, pero son elementos todavía que existieron en una época. Hicieron época. Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por visitarnos. María Cecilia, bueno, ¿qué es lo que nos podés contar de esta sala? Esta es la sala de arqueología originaria. Arqueología es el estudio de objetos de civilizaciones antiguas. Por eso, esta es la sala con piezas de mayor antigüedad de todo el museo. Las piezas pueden tener entre mil, mil trescientos años o hasta dos mil años de antigüedad. Lo que observamos en aquella vitrina es la alfarería perteneciente a los Chanatimbú. Los Chanatimbú eran unos grupos aborígenes que vivían en las islas y en las costas del Paraná. Desde Román, más o menos, hasta allá a la desembocadura del río Paraná. Esa alfarería se encuentra en ambas márgenes y en las islas. Los Chanatimbú eran aborígenes altos, eran sedentarios. Por eso se tomaban ese tiempo para decorar sus piezas de alfarería. La decoración, podemos encontrar decoración antropomorfa y zoomorfa. Antropomorfa con formas de distintos animalitos. Predomina la cabeza del oro. Y son antropomorfa con figuras humanas. Pero en los últimos tiempos la arqueóloga, antropóloga Silvia Cornero, hizo unos estudios con algunas cabezas del oro que son piezas anatrópicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo las miro desde una forma, desde un punto de vista, parecen cabezas del oro, pero si yo doy vuelta la cabeza, parece un pescado. Ese trabajo fue presentado en un congreso de historia de arqueólogos en Tucumán, ahora hace muy poco tiempo, con grandes éxitos. Y el estudio está hecho con piezas de acá, de este museo. Después, entre las piezas más importantes, tenemos esta, que es el vaso campana, también hecha por los chanatimbú, que no tiene fondo esta pieza. ¿Por qué? Porque ahí se preservaba el fuego y también se le ponían distintas hierbas y se hacían ceremonias alrededor de esta pieza, que son vasos campana. Todo está decorado con decoración incisa, formando guardas, ya sean las cabecitas del oro o guardas geométricas en las vasijas. ¿Este material fue hallado aquí en la zona? Todo en la zona de islas y en las barrancas. Aparecía mucho con las grandes bajantes del río. Y la gente va encontrando así. En todas las casas de San Javier, en la mayoría, hay piezas de esto. Nosotros todavía no las estamos pidiendo porque este museo todavía lo estamos armando. Estamos esperando terminar la sala Pauque para hacer todo lo de Pauque allá y reorganizar todas estas salas. Y acá seguimos con la alfarería Mocobí. Los Mocobí, junto con los Tobas y Aveipones, vivían en la zona del Chaco. Pertenecían a la nación Huaycurú. Y bajaban porque ellos eran nómades. Entonces bajaban detrás de las migraciones de animales y buscando frutos porque eran recolectores. Entonces la alfarería de ellos es una alfarería más simple, sin decoración, porque normalmente la rompían cuando se trasladaban de un lugar a otro. Los Mocobíes llegan a San Javier y se establecen con la reducción Mocobí, la reducción jesuítica de indios Mocobíes, que es la primera fundación que se hace cerca de Santa Fe y termina acá, en el año 1752. Este es el quinto lugar y acá ya se quedan. En este lugar es cuando llega Florian Pauque. A ver, no sé, después allá tenemos también las fotos de cuando se encontraron los cimientos debajo del asfalto, cuando se estaba haciendo el asfalto. En el 77. Antes de que se declare Ciudad San Javier. Ahí lo podemos ver a Oscar Cerutti, porque Zapata Goyán estaba en Europa, entonces llega Cerutti a hacer las excavaciones, pero lamentablemente en ese momento no se logró parar la obra del asfalto. Se le hace todo el asfalto encima. Pero gracias a Dios quedaron estas fotos y quedó la memoria de la gente. Y eso correspondería, por el tipo de construcción, por el tipo de pared, que no es hecha con ladrillos, correspondería a la reducción, posiblemente la iglesia de Pauque, porque ahí atrás tenemos cómo construían las paredes, con un encajón, una especie de encofrado de madera, y adentro le ponían la tierra apisonada con otras mezclas, como se ve ahí en la lámina, que Pauque lo describe muy bien. Y ahí también podemos observar algunas cosas que se encontraron ahí en esos pozos, porque encontraron un pozo de basura. Entonces hay algunas cosas de la reducción y hay unas cosas posteriores también. Bueno, después tenemos algunos morteros que se utilizaban para el maíz. Y bueno, allá tenemos el tema del retobo, que era un pequeño San Antonio, que los gauchos, los indios, los mulatos, que participaron en las guerras de la independencia con Belgrano, se ponían debajo de la piel. Esa palabra retobado porque eso los volvía bravos para la batalla. Y ese correspondió a un señor muy anciano que no se podía morir y se lo tuvieron que sacar al retobo. Después, bueno, tenemos boleadoras que evidentemente se hacían intercambios con aborígenes de otra región donde había piedras, porque acá no había piedras. Entonces, para las boleadoras hacían intercambios. Bueno, después tenemos todo en la otra sala, ya toda la parte de la reducción. Bueno, Lisandro, esta es la parte jesuítica del... Así es, esta es la parte jesuítica del museo. Sería la segunda sala del recorrido, porque está ordenada cronológicamente. Y bueno, lo que podemos ver acá, en la parte jesuítica, tenemos una lámina de pauque, donde nos muestra cómo era la reducción de índice Mocobíes en la época pauquiana. Estamos hablando del año 1750, cuando se asientan acá definitivamente, este es el quinto asentamiento. El primero es en Cayastanas, en Cayastá San Javier. Después se va a Paso de Simón, que es cerca de Santa Fe. Vuelve a Cayastá. Después se va hasta Colonia Macías, y este es el quinto. Llega al 1750 acá, con pauque ya la cabeza de la reducción. Bueno, lo primero que hacían era construir la iglesia. Lo primero de todo era construir la iglesia. Y en base a eso después iban edificando. Todas las edificaciones, todas las reducciones jesuíticas, eran similares en cuanto a la disposición de los constructivos. Variaba el tamaño, de acuerdo a la cantidad de habitantes, y el material con el cual se construían. Acá, por ejemplo, se construía con tierra apisonada. Se hacían paredes de 85 centímetros de ancho, que sería una vara. Y como no tenían cimiento, tenían que ser bien anchas las paredes para que no se caigan. Y bueno, en la lámina podemos observar la iglesia. Al lado de la iglesia, el cementerio. Detrás de esa iglesia, la casa de los misioneros jesuitas. Detrás de esa casa, una huerta que siempre estaba cerca del río, de alguna lagunita. Para poder regar la huerta. Después teníamos al lado los talleres, los comedores. Y la parte jesuítica donde ellos habitaban siempre estaba amurallada. Costumbre por tema de protección y demás. Después, enfrente de esa iglesia estaba la plaza, que era una plaza aproximadamente de cuatro manzanas, de grande. Y alrededor de esa manzana estaban las casas de los aborígenes. Generalmente en las esquinas estaban los caciques, que controlaban y custodiaban a las familias que tenían a su cargo. Cada cacique tenía cierta cantidad de familias a su cargo. Bueno, después podemos ver corrales también que estaban cerca del monte, porque iban a cazar. Los animales que podían traer vivos los metían dentro de esos corrales. Y bueno, ahí los cuidaban. Después tenemos también unas láminas acá de Florian Pauque. Estas son fotos sacadas del libro original de Florian Pauque. El libro original se encuentra en el convento de Suez, en Austria. Pauque lo escribe y lo dibuja una vez que ya habían sido expulsados los jesuitas de América. Todas las láminas chiquitas que ustedes pueden ver ahí, que están viendo ahí, como te decía, son sacadas del libro original. Las da un varón austríaco alemán. Es prácticamente imposible entrar al convento, a la biblioteca donde se encuentra ese libro y tomarle fotos. Pero bueno, este varón, por tema de título y nobleza, pudo acceder y le sacó fotos a todas las imágenes del libro. Nosotros, por cuestión de espacio, acá tenemos un par de imágenes nomás, pero en realidad tenemos 134 imágenes que son sacadas de ese libro. Y bueno, y más que nada, Pauque lo que escribió en ese libro es su viaje desde Europa hacia América, sus estudios, como vivió acá con los Mocovíes, y después cuando fueron expulsados. Y bueno, podemos ver tipos de flora, de fauna, que había en esa época acá en esta zona. Hoy por tema de desmontes, por ahí se ha dejado de ver toda la variedad de animales que Pauque retrató. Después también tenemos unas tallas de madera, dentro de los talleres que había dentro de la reducción. Había talleres de carpintería, de herrería, y bueno, y se hacían tallas de madera, las cuales eran generalmente destinadas para las iglesias jesuíticas, no de San Javier, sino de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires. Y como es, bueno, pudimos, tenemos unas acá exhibiendo, exhibiéndose que son prestadas en realidad, de la iglesia jesuítica de Santa Fe, que son, eran unas vigas, las vigas del techo, se habían hecho como a 150. Bueno, acá tenemos una en exhibición. Después tenemos también unos portas iriales. Estos portas iriales se armaban por partes, esas partes después se policromaban, o sea, se lijaban, se le ponía una capa fina de yeso, se lo volvía a lijar y se lo pintaba. Esto lo hacía como impermeable. Y bueno, estos portas iriales se decían por partes y después se iban encastrando hasta dar las formas. Después, también lo que tenemos en esta sala, es, si podemos observar ahí arriba, es una talla de madera, esa se encontró acá ya hace un par de años. Un albañil estaba levantando una pared y el arquitecto que viene lo ve parado sobre un andamio medio raro. Cuando se acerca el andamio era una tabla tallada. Le preguntó a dónde lo había sacado, el hijo lo había encontrado en el patio de la iglesia y lo usó como andamio. Entonces, bueno, le cambió esa tabla por un andamio como la gente. Y bueno, se cree que esa talla puede haber sido hecha en la época jesuita más que nada por el tipo de talla que tiene. Eso representa un monstruo celta. En la época, cuando Pau, que llega acá a América, estaba muy de moda en Europa tallar todo lo que eran monstruos celtas. En este caso, esta talla representa al hombre verde, que era un monstruo que protegía todo lo que era la flora. Si prestan atención a la imagen del centro y en la cabeza de un monstruo, como que le salen ramas de la boca. Así que se cree que ha podido haber pertenecido al altar de la iglesia jesuítica. Después tenemos un Cristo crucificado. Este Cristo es una talla de madera también, una talla mocoví, 250 años aproximadamente de antigüedad, al igual que el San Francisco Javier, que está en la iglesia. Hecho imagen y semejanza de los mocovíes. Tiene rasgo típico de los mocovíes. Bueno, esta pieza también quedó acá, no sabemos cómo, porque cuando se vaciaron las reducciones, cuando expulsan a los jesuitas, se vacían todas las reducciones. Bueno, pero esta, por suerte quedó acá. Esta, otra cruz más que tenemos guardada. Después tenemos una cruz catequista, que ahora en un ratito la vamos a ver. Una imagen de San Francisco también, más chiquitita. Después, acá podemos ver otra talla de madera típica de los mocovíes. Es ese candelabro. Ese candelabro se tallaba de un solo lado, únicamente el lado que se veía, para ahorrar trabajo y tiempo. Después tenemos un relicario, también tallado en madera, policromado. Se le ponía la capa de yes y se lo pintaba. Tenemos, ahí arriba tenemos una cortina de sagrario. Eso ya es traído de Europa. Es una cortina de seda bordada con hilos de oro y plata. Después tenemos un trozo de madera que pertenecía al altar también. Talla mocoví. Aquí tenemos una réplica de la Virgen Inmaculada. El original se encuentra en el Museo de Jesús María. Es una talla que hizo Florian Pauque. Tiene una vara de alto, una vara, son 85 centímetros. Y bueno, tallada en madera, como te comentaba. Y bueno, junto a esto, también se encuentra un Cristo crucificado y un San Francisco Javier. Que bueno, si ustedes algún día pueden ir al museo, van a ver que dice perteneciente a la reducción de indios mocovíes de San Javier. Después, bueno, acá tenemos unos herrajes. Estos herrajes no son de acá de San Javier, sino que perteneció a una de las cinco iglesias que había en Callastá. Son herrajes de las ventanas. Hoy en día quedan tres iglesias en Callastá porque se las fue llevando el agua. Y bueno, estos herrajes los rescataron ya hace mucho tiempo y bueno, nos prestaron para exhibirlo acá dentro de la sala. Después, me siguen, acá tenemos una imagen de San Francisco Javier, que es el patrono de San Javier, ¿no? Bueno, esta ya no es de la época jesuítica, sino que es de la época franciscana del año 1885. Esta está hecha, es bien europea, si usted presta la atención, es más blanquita, más peticita el santo. Comparándolo con el San Francisco Javier que tenemos en la iglesia, es más esbelto y más morocho, porque también es aquel fue hecho imagen y semejanza de los mocovíes. Este es ya más europeo. Después, si me seguís por acá, acá lo que tenemos es lo que yo te he comentado hoy, un San Francisco Javier, talla mocovíes, también quedó acá en la reducción. También una pequeña talla en madera, policromada. Y después al lado tenemos una cruz catequista. Esa cruz catequista hay tres en el país. Una está en Salta, la otra está en Mataraz, que es un pueblito de Santiago del Estero, y la otra está acá. Lo que se hizo con esta cruz es llevarla hasta Santiago del Estero y comparar la simbología de la cruz que hay allá con la que está acá. Y bueno, ahí se dedujo que era una cruz catequista, que era con la que los misioneros salían al medio del monte a buscar aborígenes para evangelizarlos y civilizarlos. Así que hay tres en el país y nosotros, por suerte, contamos con una de esas. Y después que me olvidé acá de contarte, si nos acercamos acá, perdón al movimiento, acá tenemos un relicario. Este relicario fue hecho por Dante Ruiz, que es un artesano descendiente de Mocovíes. Es una talla de madera y lo que se encuentra adentro son tecas o reliquias. En esas reliquias hay unas pequeñas vestillas de la mano derecha de San Francisco Javier. Hay mucha gente que cree que San Francisco Javier estuvo viviendo acá y vino acá, pero no. San Francisco Javier murió 300 años de que alguien se le cruce por la cabeza a crear la reducción de indios Mocovíes. San Francisco murió en una isla de China, en Sanchón, evangelizando. Después, cuando él muere de una pulmonía, pasa un barco mercantolandés, lo meten dentro de un ataúd con cal para que el cuerpo se descomponga y no desprenda ni olor ni nada. Bueno, y el barco este sigue su recorrido hasta que llega a la India. Después de un año llega a la India. La cuestión es que cuando abren el ataúd para sacar los huesos, se encuentran con el cuerpo intacto. Se llama... Estaba como mumificado ese cuerpo, incorrupto se llama. Entonces, bueno, ahí en la India ya lo consideraban como un santo porque decían que hacía milagros en vida. Así que, bueno, le hacen su templo ahí y demás. Y hace unos cuantos años atrás el Papa da la orden de cortarle la mano derecha a San Francisco Javier y repartir astillitas de hueso por todas las iglesias que llevaran su nombre. Bueno, nosotros acá tenemos dos. Una que fue dada por el Vaticano y la otra la trajo una de las hermanas de acá del colegio. Y, ¿cómo es? Y bueno, y el resto de la mano quedó en Roma. Así que, ¿cómo es? Bueno, esto es un poquito la muestra de lo que estamos hablando acá de los jesuitas. Le hice cortita, ¿viste? Para no entrar tanto en detalle porque si no te voy a tener un buen rato. Pero bueno, estamos contentos porque la gente está acercada, le ha interesado mucho. Y, bueno, a nosotros también nos gusta mucho hacer esto. Así que, estamos con todas las pilas para seguir haciendo este tipo de muestras y, bueno, y contándole a la gente de San Javier de qué se trata su... ¿cómo es? Sus orígenes. Perfecto. Y, Sandro, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias a ustedes por visitarnos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, acá tenemos una colección de billetes y monedas que tengo desde el año 215 a.C. y acá tengo los billetes argentinos que circularon en el territorio de 1942 hasta 1991, comprendiendo la serie Progreso, la serie Moneda Nacional, los pesos ley, los pesos argentinos y los australes. Mucha gente que vino, la verdad, sorprendida de poder ver de nuevo todos estos billetes, la gente grande mayormente, recordar uno por uno, por ejemplo, me decían con este, compraba pan con este, compraba con este, me daban para ir a la escuela. La verdad, la gente se sorprendió mucho al ver el estado de conservación de los billetes. Bueno, después tengo una colección de monedas, como te decía, hay diferentes tipos. En realidad yo me dedico a coleccionar todo lo que tenga que ver con la historia de la economía mundial. Por eso abarco monedas de antes de Cristo, por ejemplo, hay una de Cártago del año 215 al año 203. Allá en la punta, sí. Después tenés de la época de las cruzadas, 1155, 1250, de Napoleón tengo algunas. Bueno, hasta llegar al 2017, ahí tengo solamente todas las extranjeras. Después en aquella vitrina ya tengo toda Argentina. Abarca desde el Virreinato, una moneda potosina de un real de fines de 1600 hasta las monedas actuales de circulación. ¿Qué es lo que te motivó a hacer esto? Siempre me gustó la parte histórica. Siempre me gustó mucho la historia y me gustó la historia contada a través de la economía. Hace más de 10 años que colecciono. O sea, yo tenía 10 años más o menos cuando empecé. La verdad, y gracias a la gente que por ahí todos le dicen yo tengo que era de mi abuelo, una moneda y todos me fueron acercando a mi casa después, todos saben dónde vivo, todos me fueron acercando monedas que por ahí uno desconoce y fui estudiando todo el arte de la numismática. La colección de billetes es notafilia, las monedas son numismáticas. El año pasado, también tengo acá una parte, fui a Bolivia, Potosí, Bolivia, que es donde salían las monedas que usábamos en el virreinato. La primera moneda argentina, la primera moneda patria, se hizo en 1813 cuando estaba Belgrano, cuando Belgrano toma la casa de moneda de Potosí. La importancia para nosotros en la Argentina entonces en Potosí es muy grande. Acá fue la primera convención de numismáticos e historiadores del mundo, donde hubo gente desde España, Italia, Francia, Canadá, El Salvador, Venezuela. y ahí la alcaldía me declaró huésped ilustre por ser uno de los representantes de Argentina en la convención, uno de los pocos. La verdad que es un hecho importante en lo que enmarca mi colección porque nos toca como argentino que sea la primera moneda patria que se haya hecho. Bueno, ya tengo toda la colección de monedas argentinas. Vamos para allá, a ver. Bueno, acá tenemos una macuquina de un real. Fueron una de las primeras monedas que se hicieron en Potosí para circular en el virreinato de Río La Plata. Esa moneda es de fines de 1600. Después pasamos por una moneda de la confederación de 1854 y ya empieza la serie de los patacones 1881 en adelante circulando todas las monedas que a la vez fueron circulando junto con todos los billetes que estuvieron viendo. Hasta llegar a tal actualidad que es la última emisión 1992 hasta hoy. Realmente desconocíamos esto y lo tenemos aquí en San Javier. Sí, lo que pude exhibir hoy y mañana solamente es un 8% de lo que tengo. Tengo más de 2.000 monedas diferentes y tengo muchísimos otros más billetes tanto extranjero que la gente me fue acercando y que fue conseguiendo a través de distintas personas a través del mundo. Por ejemplo, las monedas esas que vimos antes de Cristo me las regaló un arqueólogo italiano. ¿Entendés? Y esa es la importancia mostrarla mostrar qué es lo que se usaba aprender de la economía para aplicarlo en el futuro y para saber qué es lo que nosotros teníamos usábamos en la antigüedad. La verdad felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, Rafael, ¿qué parte del museo es esta que material encontramos aquí? Sí, esta es la sala franciscana. Es el museo, vamos a decir, viejo, entre comillas, el primer museo organizado por su fundador que es el padre Eladio Levato. Por eso aquella biblioteca se llama Biblioteca El Padre Eladio Levato en homenaje a él. Tenemos archivos muy privados en aquella biblioteca que tiene acceso solamente cura párroco y quien les habla y el guía ¿no es cierto? En los estudios que estamos haciendo. Y después tenemos esta biblioteca. Bueno, cuando se inicia en 1981 el primer museo creado por él se inicia acá todo amontonado con los pocos pero valiosos elementos que se fueron donados o prestados así que acá se inició el museo parroquial 1981. Pero quiero destacar que estamos en lo que es la antigua sala de lectura comedor y a la vez viene a ser la cuna del nacimiento de dos escuelas primarias nuestras en San Javelina. La escuela San Martín y la escuela Albardi. Así que acá en esta sala vinieron los primeros alumnos Mocoví y ellos con su primer maestro que tenemos acá en tamaño natural a Fray Mente Constanzi sacerdote franciscano. En esta sala lo que se expone es el periodo elementos litúrgicos de la época franciscana es de aclarar que los franciscanos estuvieron de 1812 a 1912. Todo el mobiliario que ustedes ven acá es franciscano e incluso hace poco si me sigue la cámara ahí Luis tenemos este mueble también franciscano que hace poco nos donó lo tenía el padre de la Dio Lobato y por la actividad que tiene tiene más de 100 años y lo hemos convertido en videoteca. Que este material de videoteca está disponible a quien se le encuentre interesado pero sobre todo para las escuelas como material didáctico. Estamos pisando suelo original piso original de las baldosas hechas por los nuestros queridos moncovíes en la época de Fragmento de Constancia. Este templo ahora santuario a partir del año pasado se empezó a construir en 1874 tuvo casi dos años parado porque había que traer nuevos elementos de construcción cortar madera hacer adobes hacer tejuelas ¿no es cierto? Así que y se finalizó en 1878 todo bajo lo que se le tutela el mandato de Fragmento de Constancia que hay una escuela que en homenaje que hay la 853 y bueno ¿qué es lo que es? Lo que podemos ver acá arriba vemos las blancas son las tejuelas hechas con barro y cocinadas ¿no es cierto? por nuestros queridos moncovíes tenemos un enmaderado que hay parte de algarrobo negro y parte de quebracho ¿no es cierto? y lo que todo el sistema delfagía es de pinotea tenemos todo lo que es esta imagen sacra como este Cristo que data más de 150 años ¿cierto? que está ya indígena tenemos esta virgen que está acá y nos damos vuelta vemos esos estandartes que también tienen su historia voy a explicarle en 1934 se produce se convoca en nuestro país el Consejo Eucarístico Internacional viene el Cardenal Pío Pacelli representación de la Santa Sede y a los pocos meses es el Papa Pío XII entonces ese Congreso Eucarístico Internacional invita toda la Iglesia toda la Grecia Católica Argentina y de cada iglesia de cada parroquia tenía que estar una delegación entonces se hacen esos dos estandartes junto con este escudo así que la delegación sanjaverina en 1934 lleva estos dos estandartes y ese escudo parte de la historia esclesiástica argentina en la cual San Javer tuvo participación ¿estos instrumentos musicales Rafael? estos instrumentos musicales son parte de lo que se pudo rescatar de la primera orquesta municipal no había la municipal de esa época pero se denominaba así instrumentos de viento en la cual una gran mayoría quizás el 80% o más eran compositores actuaban mocovíes y tenían pocos inmigrantes desde la reciente familia es de más o menos de 1895 hasta 1925 con su primer director Pascual Mazota que estamos viendo junto con los integrantes de la banda en ese cuadro en esa foto foto donada de un amplio mosaico fotográfico de doña Sánchez doña Selva Sánchez de Bielsa si bueno estos instrumentos uno va a decir che por qué no lo lustran por qué no brilla y todo por eso es dable aclararlo no es por dejadeno cierto de la gente del museo sino que son instrumentos así como de tercera o instrumentos de campaña porque tienen un alto porcentaje de chapón es muy poco lo que tiene de bronce así que se lo limpio un rato un poco y al poco tiempo todavía queda opaco ¿no es cierto? porque estos instrumentos eran enviados al interior y la mayoría de estos instrumentos también lo utilizaban las bandas de los ejércitos argentinos tenemos este fuelle es un fuelle también de la época franciscana un fuelle que es de la época franciscana pero traído de corriente ¿sí? en donde ese fuelle cumplía la función básicamente de alargar aire a la fragua donde se realizaban los trabajos artesanales vamos a decir bien artesanales de laboreo reja de arado todo lo que contenía al trabajo de campo y bueno tenía una cadena en la cual se hacía palanca se movía el fuelle y esa pipeta iba directamente a la fragua que avivaba el fuego exacto y en cada uno de los estantes ¿qué? en cada estante tenemos todos estos elementos de la antigua liturgia de la época franciscana vuelvo a repetir 1812 1912 en donde se demuestran distintos candelabros esta campanilla que daba ya la entrada con una cadenita los sacerdotes estaban acá acá había un parral grande donde está actualmente la casa parroquial un parral grande así que se tiraba una cadenita de allá y sonaba la campanita acá para que se haga atender el cura que estaba de turno hay un misal también hay un misal todo en latín tenemos también una custodia todo elemento de bronce e incluso si nos podemos ir acercando tenemos ahí los moldes para hacer las hostias la hostia grande la de consagración y la hostia chica chiquita así que se ponía también una vez fabricada la hostia se ponía en esto que fue una pinza grande que era una plancha donde iba la hostia y se ponía sobre el carbón y así se cocinaban la hostia así es que es un trabajo bastante ardo pero que había que hacerlo porque son elementos muy importantes de nuestra liturgia tenemos otros elementos encontrados e incluso parte de lo que era el púlpito que se sacó en 1971 1972 aproximadamente así que quedaron conservados elementos del púlpito es decir todo lo que es relacionado a la época franciscana religiosa allá tenemos si me permiten en esto mostramos también lo que es elementos litúrgicos de la época franciscana en la época que se hablaba la misa o se daba la misa en latín antes del concilio Vaticano II el concilio Vaticano II se inicia con Juan XXIII falleces de padre y la clausura de Pablo VI en donde dentro de unos puntos que dictaminan es a veces la modelación o remodelación de algunos parte de edilicia de la antigua misa por eso algunos sacaron el púlpito otros lo conservaron modificación de los altares distintas medidas y un punto principal de ese concilio es que se empieza a dar la misa en lengua vernácula cada pueblo en su idioma en su lengua empieza a dar la misa por eso están todos estos elementos estas sacras donde está todo escrito el latín que era el antiguo oficio religioso aquella vitrina son de todos lados por particulares de las colonias o de acá de San Javier a nuestro museo donde también contamos con monedas que son parte del material de lo que maneja Juan Manuel Chapot que es un nuevo integrante de la comisión del museo les aclaro bueno distintos elementos podemos ver este farol que era utilizado en los carruajes de ambos lados que iluminaban los remises de esa época ¿no es cierto? es decir y también este mismo sistema de farola era utilizado por los cambistas con el tren así que cumplieron una función muy importante tenemos hay otro elemento de la música de la orquesta de la antigua orquesta nuestra de la Casa Javier tenemos las marcas de la hacienda en la época franciscana ¿sí? tenemos estribos de plata tenemos lo que le llamaban el rosetón o si no la llorona que era una espuela de chapón ¿no es cierto? estas son dos partes de las dos hermanas una es la tenemos nosotros el rosetón y la otra lo tiene Olga Miño la hija la ex secretaria de cultura la hija de nuestro poeta de la costa Julio Miño son las espuelas que utilizaba el Chira Morina que hay una obra ¿no es cierto? escrita por Julio Miño pero que dedicada al Chira Morina muy amigo de Julio que es en la documentación el firmo librado Molina alias el Chira bueno así que la espuela que utilizaba él era muy buen domador muy diestro con los caballos una espuela o llorona la tenemos nosotros en el museo y la otra la tiene Olga Miño bueno y aquí ¿qué es lo que tenemos Rafael? acá tenemos lo que viene a ser la base de la parte delicia de todo lo que es este santuario tenemos lo que es el ladrillón adobe usted ve las dimensiones muy pesado y tenemos la tejuela que también echa todo por eso el valor que uno siempre le muestra al turista o al visitante del museo no es la riqueza en sí como hay en otros templos en otros lugares la riqueza que tiene esto es el valor humano con la que fue construida siempre digo a los chicos o a la gente que nos viste al museo este adobe este ladrillón y esa tejuela fueron hechos con las patitas con los pies de nuestros mocovies y los de los caballos en grande amasijos de barro en la cual se pudo hacer 148.000 de estos ladrillones que componen todo lo que es el santuario este edificio y 3.800 son esas tejuelas que son estas blancas que estamos viendo acá arriba todo mano de obra mocoví bajo la dirección de frailmente constancia bien pasemos al próximo esto tiene que ver más con el tema de lo litúrgico los elementos para esto también los litúrgicos y otros elementos he encontrado estoy con la Teresa he encontrado o sea estaban hablando campo todo lo que sea el movimiento de tierra y se encuentran cosas y lógicamente son donados al museo nosotros los condicionamos y le hacemos los estudios previos donde pertenecen nosotros qué época aproximada que lleva la antigüedad pero toda la mayoría de toda la liturgia franciscana como esta custodia tenemos este copón tenemos el cáliz el cáliz es de oro amarillo y la patrina de oro blanco es decir son obras de ofuebres ¿cierto? hechos incluso los mismos mocoví eran excelentes ofuebres muy buenos trabajadores en plata y oro así que que tiene un doble valor ¿no es cierto? no solamente sacro sino artesanal y acá abajo también tenemos lo que es lo que es la antigua limonera en época franciscana otros libros y estas matracas que utilizaban que para la semana santa no se repicaban las campanas ¿no es cierto? sino se subían al campanario y hacían sonar las matracas hay una matraca muy grande ¿no es cierto? ya está en condiciones muy precarias que estemos guardadas en donde se dice que hacían funcionar matracas en el campanario y de larga distancia se escuchaba no se repicaba la campana eso es un dato que nos dio la gente grande que estaba muy acercada a la iglesia y lo último porque fue que repicaba las campanas campanero vamos a decir don Luis Sartor así que decía que era el momento que se hacía funcionar la matraca tenemos el dintel de la antigua capilla franciscana construida en 1865 porque ustedes hicieron una nota ya todavía no estaba en la época de mi padre Aurelio Boy y Sartoni no había llegado todavía probablemente constancia así que después que ordenaron la demolición de esa de esa capilla que también es me voy a decir la unión el nacimiento de las dos escuelas en esa capilla franciscana de la escuela del Verde y de la escuela San Martín ese es un dintel de Quebracho Colorado que se pudo recatar de ese edificio Rafael muchas gracias por la explicación gracias a ustedes por venir y transmitir lo que es la cultura y el poquito grano de arena de conocimiento que uno tiene usted a través de sus cámaras de sus micrófonos lo transmite gracias muy amable bueno este recinto está cubriendo las ruinas de la capilla mercedaria y que se la conocía también como la capilla de los indios la gente más más grande de nuestro San Javier la vio en ruinas y bastante levantada hasta 1970 estuvo esta capilla en pie no para un uso bueno porque eran ruinas y entonces cuando vinieron Silvia Cornero las arqueólogas empezaron a investigar querían saber las medidas por eso empiezan a escarbarla y descubren que son los cimientos de la capilla mercedaria son los gruesos cimientos que terminan en la sala que ustedes me parece que ya estuvieron allá en el museo esas que están adentro de lo que era el bautisterio ahí termina la iglesia y esa foto que colgamos allá haciendo una gigantografía es una foto que se consiguió que la consiguió Olga Minio de una caja de su papá de cosas de archivo y bueno claro era la capilla del retablo vendría a ser que era muy humilde esta capilla tenía techo de paja ¿no? ¿cierto? y bueno cuando se hace la escarbación se descubre que hay dos dos capillas ¿no? el piso y después otro piso más que es la del capilla franciscano arriba y la del abajo es la capilla el original de la mercedaria ¿de cuántos años estamos hablando de esto más o menos? y esta se empieza a construir en 1848 no, perdón que estoy diciendo 1748 a partir de ahí se puede haber empezado a construir esa iglesia es increíble ¿no? lo que tenemos en San Javier porque tenemos que pensar que Pauque hace su capilla de cuero cuando llega después hacen la capilla con adobe después los mercedarios hacen su iglesia los franciscanos hacen esta capilla y después bueno nos dejan la iglesia nuestra en 1880 también algunas maderas de la época ¿no? sí esas no sabemos sí es un esquinero pero no sabemos de dónde si perteneció acá o perteneció a alguna otra construcción ¿no es cierto? sabemos que son de época pero no sabemos de qué construcción era bueno bueno para esto se está haciendo se está cubriendo para mantener esta historia ¿no? sí este techo se logró gracias a un subsidio de la provincia que técnica y no sé cuánto algo por el estilo que fue un hará ya tres años que se pudo hacer con ese dinero que vino a la parroquia para cubrir estas ruinas después acá a continuación se están haciendo lo que va a ser la sala Pauque que bueno eso sí está a cargo de la construcción de la de la municipalidad pero se tuvo que hacer urgente para que no se deteriore la ruina en sí ¿no es cierto? y bueno de a poquito vamos ampliando y teniendo las ruinas en el lugar convierte a este museo en un museo de sitio como las ruinas de Callastá ¿no? que son un museo de sitio ¿no? vemos excavaciones profundas ¿se trató de buscar algo? ¿se encontró algo más? hay dos hay una excavación grande que fue era un aljibe entonces ese aljibe se lo vació de tierra se le sacó toda la tierra para ver si no habían lo habían rellenado con basura de la época porque para los arqueólogos dicen que los lugares así de relleno son lugares donde se encuentran muchas cosas también pero después hay otros a los costados pegadito a la iglesia hay dos agujeros que son para hacer el estrato o sea van fijándose hasta donde llega el cimiento y se quiere continuar en esos agujeros porque si hay como dos capillas superpuestas podríamos pensar que los jesuitas tal vez está la capilla acá abajo va a ser más difícil por el tema de cómo lo construir ¿no? con el barro que estamos hablando de 1743 claro bueno ¿algún otro detalle? que la iluminación es provisoria porque todavía este lugar no está iluminado y estamos probando cómo vamos a hacer la iluminación para que se haya una buena que sea lindo verlo y también para que sirva para identificar bien los distintos los distintos niveles y todo eso así que estamos contentos con esto que pasó esta noche porque se acercó mucha gente que no conocían mucho del museo y bueno se sorprenden y esto bueno recién se está presentando ahora muchas gracias gracias a ustedes bueno a mí me toca la parte de los mercedarios no sé si ustedes ya estuvieron allá con el padre Sergio así que a lo mejor no quisiera repetir pero bueno los mercedarios vinieron inmediatamente después de la expulsión de los jesuitas en el 1768 llegaron ellos ven ellos una congregación española que llegan acá a América en el segundo viaje de Colón 1493 empiezan a ingresar luego de sucesivas excursiones llegan y forman conventos en muchísimas partes de América Latina el que le corresponde a nosotros está en Buenos Aires de ahí es que en el 1767 cuando expulsan a los jesuitas Buenos Aires y el convento envía los mercedarios a nuestra a nuestra región lamentablemente yo digo que les tocó a ellos la peor parte porque vinieron y se encontraron con un pueblo diezmado empobrecido enfermo penando por esos curas que los habían logrado lo mejor de cada uno de ellos y vienen con la específica tarea de ocuparse solamente de la parte religiosa no podían tener injerencia ni en la parte política ni en la parte comercial eso levantaba el gobierno que por supuesto nunca llegaba a nuestra región de 3.000 habitantes más o menos que tenía cuando los jesuitas ellos se encontraron con 800 que estaban descreídos estaban enojados pero sin embargo la fe había perdurado en ellos y la misión de estos mercaderios que durante 40 años estuvieron entre nosotros pudieron reforzarla en esa época nosotros tenemos ese mapa que se lo habrán visto ustedes allá que es lo que le sirvió a Silvia Cornero para que en el año 2010 empezara las excavaciones de este lugar y lograra rescatar estas ruinas estos restos que ustedes después tienen la continuación en aquella parte porque el frente de la plaza estaba acá hacia el lado oeste entonces toda esta parte social la casa de María Adelia todo eso correspondía a la plaza de San Javier y bueno acá tuvimos un gran sacerdote mercenario que fue Juliano Velar que fue el que lo preparó a Dionisio Velar el mocovi catequista que hizo tanto por San Javier el catequista que estuvo en las tres congregaciones nació en la parte en la época jesuítica hasta los cinco años estuvo los 40 años al lado de los mercedarios y luego alcanzó también a estar con los franciscanos cuando estuvieron en San Javier y luego cuando fueron llevados por Stanislao López a Santa Rosa de Calchine donde muere a la edad de 95 años bueno acá podemos ver donde comienzan las ruinas de la iglesia mercedaria y algunos restos no hay mucha documentación excepto el plano y algunas cartas que los diferentes sacerdotes mandaban a Buenos Aires y les quería contar que el último mercedario que estuvo fue el padre Pablo Moreira que estuvo desde el 1800 cuando muere Juliano Velar hasta el 1808 cuando ellos se van y lo último que hace es que manda una carta muy cruel y muy sincera al convento de Buenos Aires diciéndole que era inhumano lo que estaban haciendo como los mocovíes de San Javier que vivían en condiciones infrahumanas eso le costó que a él lo sacaran de acá y se fueran los mercedarios de San Javier porque realmente hizo solamente uso de la verdad y de la justicia para tener un acto de respeto hacia estos mocovíes bueno de la época mercedaria bueno gracias a Dios nos han quedado estos restos y unos pocos vestigios este angelito esta iglesia esta virgen de la merced que también ellos se llamaban mercedario por su devoción que tenía la virgen de la merced allá tenemos un niño Jesús con su pesebre otra virgencita y un catecismo eso es lo que nos ha quedado acá en San Javier de esta época que no hay no hay no hay mucha documentación pero fue fue importante 40 años de historia sanjavierina de nuestros mocovíes al lado de esta de esta congregación española Estela muchas gracias no por favor al contrario muchísimas gracias a ustedes y los invito a los sanjavierinos para que nos visiten mañana pero no importa mañana que nos visiten y conozcan San Javier este año que van a ser los 250 años de la expulsión de los jesuitas tenemos que aprontarnos a que nuestras escuelas yo soy una defensora de que nuestras escuelas nuestros alumnos puedan venir acá y conocer lo importante que fueron los jesuitas para el progreso y el conocimiento y que conozcan nuestras raíces conozcan nuestra historia no tenemos nada para inventar tenemos una historia maravillosa que vamos a querer mucho más a San Javier cuanto más la conozcamos gracias agradecemos agradecemos a los excelentes expositores que nos han brindado sus conocimientos hoy en este programa especial a Bernarda a Bienvenida a Geraldina Graciela Blanca Néstor a Ide Eduardo Nicolás Sergio María Celia Lisandro Juan Manuel Rafael y Estela testimonio que han registrado nuestras cámaras y esperamos hayan sido de su agrado nuestra cultura está reflejada aquí y nosotros tuvimos la oportunidad de acercárselas a su hogar gracias una vez más por acompañarnos fue una producción de Gigacom gracias Gracias. 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 Gracias.